hola a todos y todas bienvenidos a mi canal un día más mirad lo que traigo hoy una caja llena de polvo no 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 a ver qué tiene la caja y hola que salgo reflejada compritas de aliexpress que llevo guardando meses y por fin tengo un ratillo y os lo voy a enseñar no es demasiado que últimamente estoy controlando mucho esto y venga por donde empezamos por esto me compré estas maderitas de esquinas se las vi a alguien al final últimamente le veo vídeos a gente y me acabo comprando cosas que se han comprado pues mirad este modelo de maderitas me parece monísimo son gordas y huelen a madera a madera buena y venga sigamos qué más más maderas venga vamos a quitar esto aquí estáis vale me he comprado ya las he estrenado lo veréis muy pronto estos modelos de maderas de pájaro son diferentes modelos esta es otra creo vale creo que ya las tengo mirad veis pues son muy chulas me gusta mucho vamos esta es un poco más gorda en fin maderitas de jaulas por cierto os pongo en la cajita de información los links si es que todavía existen estas creo que fueron otro vendedor estas más todas estas al mismo más esquineras claro es que eran todas eran todas muy bonitas perdonad por el móvil a ver estas pues que se escapan venga gorditas hermosas que bonitas luego aquí las podemos mis mediar a ver si me animo darlas que podemos hacer podemos pintarlas con acrílico cubrirlas con embossing caliente darle patinas lo que queráis pues estas son estas y este es otro modelo de esquinera o de esquina que también he comprado que es esta también es muy muy chula en fin que para que no se puede comprar un modelo hay que comprar todos los de la tienda porque son todos muy bonitos luego he comprado estas llaves porque no sé me gusta mucho poner llaves en mis proyectos hay varios modelos tres si creo mirad hay tres modelos diferentes y están genial mirad que chulas veis y si algún día vuelvo a hacer recetarios de cocina o me hago uno para mí o hago alguno para regalar pues he comprado estas de cucharas y cuchillos de fondo de armario scrapero vale oye están genial hechas mirad que hola que bonito espera el cuchillo el cuchillo vienen dos piezas de cada dos juegos mirad que bonito además es que el dibujito lo veis tiene serigrafiado este corte láser o como o sea y estas son las maderas vamos a guardarlas a su bolsa y a la caja que más a ver que hay aquí sobre todo me he comprado troqueles ah y de estos es verdad la imitación de los tiradores de tin hold pero en versión aliexpressera mirad estos para colgar de los lomos cosas a ver si me enfoca si dejase la mano quieta seguramente enfocaba más rápido ya lo estáis viendo la arandelita esta para colgar es un brad tiene las patitas oye esta son grandes eh esta muy bien me gusta ya los podemos guardar y usar que más a ver que yo he metido aquí antes de empezar con el aluvión de troqueles que hay varios os voy a enseñar que me he pedido borlas ya los estáis viendo borlas de un montón de colores blanca salmón está muy muy bien bueno vale borlas y ahora sí mundo troqueles allá vamos me he comprado este troquel de cajita hace esta cajita os voy a enseñar os voy a enseñar que fui a un taller de Johanna Rivero hace bastantes meses bueno más bien el año pasado y esta es la cajita que me llevé y este es el molde para hacer esta cajita sí señor voy a hacer una cosita que veréis próximamente que más me he pedido estos marquitos con estos calados que más este viene genial viene en un empaquetado súper chulo que ya le he estrenado lo voy a dar la vuelta para que la veáis mejor porque así no lo veis pero hace este marquito y el tamaño pues mirad no es muy grande bueno depende de vuestro proyecto claro yo sé como ya sabéis que hago álbumes muy grandes pues esto para escribir una fecha o alguna cosa pequeña he cogido estos muñequitos que hacen la niña y el niño orando por el tema de las comuniones ya veis y el tamañito pues pues la palma de mi mano si para un detallito que más ajá esto también lo he usado y es un alfabeto enorme un alfabeto no de números veis los números tienen tienen troquelado tienen cenefita y bueno me ha costado sacar los agujeritos son bastante finos y bueno les daremos alguna oportunidad a estos numeritos y luego aquí lleva algún rd ts bueno como para poner abreviaciones estas de números en inglés son grandecitos deben tener pues no sé 5 centímetros o así luego me he pedido estos que son cosas de bebé ya lo estáis viendo un cochecito un biberón un imperdible un lacito los patucos y tienen un tamaño que no es muy pequeño pero tampoco es gigante me gusta como veis veis mis manos veis el tamaño vamos a verlo así es por sacar alguno y lo veis mejor mira algo que viene viene unido bueno pues así mirad veis los pies y el tamaño de mi mano o el tamaño del biberón o el tamaño del chupete del chupete y del sonajero respecto a mi mano o sea que tiene tiene un tamaño guapo me gusta luego me he pedido estas florecitas pequeñitas 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 y tanto que pequeñas mirad que chiquitinas son son un tamaño pequeñito que se escapan pues tiene este modelo este y me las cogí por eso porque eran pequeñitas y este otro modelo para hacer flores minúsculas porque a veces compro troqueles en aliexpress y los veo enormes pero estas son chiquititas monísimas perfectas y son bastante gordas tienen un buen un buen un buen grosor no se ven de chichinabo que más que tengo aquí vale esto esta es una locura no sé si voy a tener la paciencia para trocar todo esto es un unicornio veréis y súper pequeñito pues igual para decorar una cajita pequeñita de un candibar o algo de eso sirve aquí está el cuerno unas flores esto las orejas deben ser esto un lacito las pestañas en fin tengo que que investigar a ver cómo va esto más niños de comunión esta vez son dos voy a sacaroslo para que los veáis el niño y la niña estos los venden separado vale pero claro si coges uno hay que cogerte el otro tienen hombre tienen un tamaño pues para decorar alguna cosa bien aquí los veis es la niña rezando y el niño tienen si tienen el rosario en en las manitas bueno luego lo guardo porque si no esto no quiero que sea muy largo y esto de aquí es una cenefa que es el típico troquel que hasta que no te pones a hacerlo no sabes muy bien cómo va esta es la parte que hace el dibujo supongo y luego estos dos bordes a ver vamos a ver esto es uno ah vale ah vale y este va así ah vale 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 podemos cortar así esto te hace la cenefa pero no te corta luego si quieres cortar el borde con esta forma voy a daros zoom para que lo veáis venga repito esto te hace el dibujillo esto y luego tienes que poner este para que te lo corte y entonces tienes una hoja y te lo corta así y luego si tú quieres sacar toda la pieza de la hoja y que no vaya la hoja a continuación me estoy explicando divinamente chicas y chicos ponéis este aquí abajo y os cortaría toda esta pieza y luego la podéis pegar donde queráis bueno cuando lo ponga en práctica os lo enseño igual os subo alguna foto del producto en aliexpress para que veáis un poco las posibilidades que os parece venga quedaros que os lo enseño seguimos con roqueles y este pues es una cenefa otra filigrana y como podéis comprobar es bastante grande mirad mi mano es grande grande quizás demasiado y gordito es gordito buena calidad que más para acabar y ya os dejo dar la paliza pues me he cogido este troquel de bueno a ver es para hacer una cajita con forma de bolso bueno de más que el bolso de cestita veis tiene un asa y tiene esta forma de cestita esto se dobla así se troquela dos veces y se junta y nos queda un bolsito o una cestita y de tamaño bueno no está mal mirad quedaría más o menos de este tamaño la cestita os voy a buscar una foto del producto en aliexpress para que veáis cómo puede quedar y este sí que también os buscaré una foto para que veáis lo que es pero antes mirad este es muy raro pero es que hace una caja súper chula veis esto se dobla así 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 y te hace una cajita que salen unos moñitos con esta parte lo que pasa es que ya veo que es una caja para meter un caramelo porque va a ser minúscula por lo que veo si esta es la la parte de la caja es o pa un bombón pa nada más pero bueno vamos a ver cómo queda ya os dejo una foto y esto es todo habéis visto que rapidito a no quiero enseñaros que me compré esto esto es lo último que me pedí lo último que recibí que me encanta el empaquetado ya veis que bonito que chulo y es una espátula bueno una espátula no una brocha de maquillaje pero yo la uso para repartir la cola mirad yo me he comprado esta es así semi rígida entonces arrastras haces así y arrastras el pegamento y bueno de momento va muy bien porque es muy cómoda para limpiar sabéis debajo del con un poco de agua se limpia muy bien incluso con una toallita húmeda de estas que usamos ya sabéis cuáles pues haces así y ya está y estupenda pues nada mi brochita y yo nos despedimos besucos cucos para todas y todos y nada que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo espero que os haya gustado este haul de compras y nada que si que me voy que me voy de vacaciones unos días pero enseguida vuelvo eh enseguida vuelvo chao